El 2 de enero me hice cargo, el nombramiento me circuló el 22 de diciembre, pero el 2 de enero me hice cargo de la subdelegación San Martín de los Andes. Quizás es medio atípico mi nombramiento, tengo 27 años de servicio y todos mis años de servicio los cumplí en destinos operativos y mis casi últimos 17 años de servicio, con una interrupción en el medio, fueron en el Departamento de Grupos Especiales de Operaciones Federales, en el GEOF, que es una unidad especial de la Policía Federal Argentina. También tuvo participación fuera del país, ¿no? Sí, realicé un curso en la Academia del FBI en Cuántico, Estado de Virginia, en los Estados Unidos de Norteamérica, y participé como disertante en la Academia de las Fuerzas Especiales de la Policía Popular Armada en Beijing, China. Además de haber realizado, bueno, cursos con unidades especiales del ejército norteamericano y con fuerzas armadas del país, como la agrupación de comandos anfibios, el equipo de control de combate operativo, el eco de lo que es la Fuerza Aérea y algunos otros cursos más. Las tareas de la Policía Federal son muchas, ¿no? Pero generalmente la gente enseguida, cuando piensa en la Policía Federal, piensa en la lucha del narcotráfico, ¿no? Bueno, ¿cómo se está combatiendo esto o cómo se va a encarar a partir de su nueva gestión? Bueno, tenemos la subdelegación San Martín de los Andes, depende del área sexta con asiento en Santa Rosa La Pampa, y a su vez esta área depende de la superintendencia de Interior, la cual tiene directivas expresas del comando institucional, del comando jefatura, encabezado por el comisario general Néstor Roncaglia, de combatir y dar lucha sin cuartel a todo lo que tiene que ver con el delito de narcotráfico. Y en ese sentido tratamos, o desde que me hice cargo de la dependencia, de tener desde lo que es el municipio, con la participación, o mejor dicho, con la colaboración del señor Raúl Pérez, el subsecretario de Seguridad, junto con el Escuadrón 33, junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con la Prefectura Naval, con la comisaría local, con la Policía de la Provincia de Neuquén, en lo que es el Consejo de Seguridad, y también por directivas del Gobernador de la Provincia de Neuquén, tratar de articular, y como dicen en lo que es administración de empresas, usar de manera eficaz y eficiente los recursos humanos y materiales de todas las fuerzas, para poder combatir todos juntos y de manera más eficiente este flagelo que nos azota a toda la sociedad argentina, que es el narcotráfico. Bueno, hace muy pocos días que usted está a cargo, pero ya estuvo viendo estadísticas en San Martín de los Andes y la región que tiene jurisdicción, y comparándola con otros lugares en que estuvo, ¿cómo está en este lugar? Me sorprendió, sé que Neuquén tiene un problema con la provincia en sí, con el tema del alcoholismo, y me sorprendió el tema de la estadística presentada en otros municipios. La jurisdicción de esta unidad abarca el departamento Coyún-Curá, del cual es parte Picún-Leufú, Pidra del Águila, Huiliches, Lácar, Los Lagos, Aluminé, y en algunos que he ido a visitar, que son los más alejados del asiento de esta dependencia, me ha sorprendido el tema de las adicciones en los jóvenes, en los adolescentes. Y es algo que tenemos que tratar de mejorar, creo que debe ser algo que se articule entre todos, no solamente las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial, que sé que la jueza federal tiene toda la intención de la doctora Domínguez de luchar contra el narcotráfico, sino que también con los municipios, con los centros de salud, y trabajar quizás un poco más en la prevención que en el combate. Si podemos prevenir antes de llegar a la etapa de la lucha, sería fabuloso, creo yo. Bueno, obviamente que el vecino también juega un papel importante en la denuncia, ¿no? Cuando alguien se entera que no dude en hacer la denuncia en cualquiera de las instituciones que están a cargo, que esto se pueda hacer en forma anónima, ¿no? Tal cual, pueden hacerlo por escrito, presentarse, tienen todos los medios, acorde a lo que establece el Código de Procedimientos en materia penal de la Nación, para plasmar o hacer saber su denuncia, sobre todo por este tema, no solamente por el delito de infracción a la ley de drogas, sino por trata de personas, por contrabando. Las dependencias federales nos abocamos específicamente a los delitos de índole federal. Por eso somos auxiliares de la justicia federal, eventualmente lo somos de la justicia local, si así se lo requiere, pero las puertas de esta subdelegación, de esta subdelegación San Martín de los Andes, están abiertas para lo que son los delitos de índole federal, pueden plasmar tranquilamente la denuncia, y si no, bueno, ya saben, ante la justicia federal, hubo otras fuerzas como la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, somos todos órganos federales que estamos capacitados para recepcionar ese tipo de denuncias. Bueno, un mensaje a la comunidad. Espero que la comunidad confíe en su Policía Federal, que tiene representación en todo el territorio de la Nación, que es una de las primeras instituciones que nació con la patria, y que estamos para, en el buen sentido, para servir a la comunidad. Siempre el Policía Federal va a estar dispuesto, y sobre todo ayudar a la comunidad de San Martín de los Andes, donde tiene su asiento, y a todos los departamentos donde esta Policía Federal tiene jurisdicción, en la lucha contra el delito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!